¿Cuáles son las vidas dignas de ser vividas? Como hemos ido constatando durante este tiempo, el coronavirus como patógeno no discrimina, no conoce límites fronterizos ni clases sociales. Es el componente humano el que llega para definir sus divisiones, jerarquías y establecer cuáles son las vidas que merecen la pena ser vividas. Así, las consecuencias de esta pandemia están sujetas en gran medida a qué decisiones vamos tomando como sociedad, qué y a quiénes priorizamos y si decidimos poner en el centro los mercados o la sostenibilidad de la vida. En un momento en que las desigualdades se ven profundizadas por la falta de garantías producto de la privatización de derechos fundamentales como la salud, educación y pensiones, en el que la mitad de las y los trabajadores ganan menos de 400.000 pesos y los hogares se encuentran cada vez más endeudados, es necesario preguntarse ¿Cuáles son las vidas que se están priorizando que merecen la pena ser vividas? Al analizar las medidas anunciadas para hacer frente a esta crisis, observamos que no se está priorizando la salud por sobre las ganancias, no se están protegiendo los hogares, sino que se están utilizando políticas que no entregan una estabilidad, precarizando y flexibilizando el trabajo y la vida cotidiana. Una de estas medidas es el ingreso familiar de emergencia, el cual está pensado para familias cuyos ingresos sean principalmente informales, pero está focalizada y es insuficiente. El problema que se ha focalizado es que se exige un test de pobreza, es decir, demostrar que se está en el 60% más pobre de la población. Por ejemplo, un hogar de dos personas, en donde ambas trabajan de manera informal y ganan un monto igual al salario mínimo, es decir, 320.500 pesos cada una, no tendrá derecho a este beneficio, ya que se encontraría sobre la línea de corte. Además, esta medida es insuficiente porque no alcanza a cumplir los estándares mínimos fijados por el mismo Estado. Así, en el mejor de los casos, según la propuesta del Ejecutivo, un hogar de cuatro personas del 40% más pobre recibirá un aporte de 260.000 pesos el primer mes. La línea de la pobreza para ese mismo hogar es de 450.165 pesos. Cabe destacar que este beneficio irá disminuyendo mes a mes. Es urgente avanzar en medidas que no obliguen a los y las trabajadoras a exponerse a esta pandemia. La economía no puede seguir encaminándose hacia un sistema que sea sostenido en trabajos sin protecciones, como los servicios de delivery, o en el que se exijan horarios laborales a través de un teletrabajo, sin considerar toda la carga que ejercen estas condiciones sobre los cuidados y labores domésticas, producto, por ejemplo, del cierre de escuelas y del creciente colapso de los sistemas de salud. Es clave encontrar mecanismos que otorguen una estabilidad mínima a los hogares, asegurando, al menos, una renta básica universal y la suspensión del cobro de servicios básicos. La llegada del coronavirus nos entrega una oportunidad para repensar la forma en que nos organizamos, encontrar maneras colectivas de gestionar el buen vivir y de asegurar que todas las vidas sean dignas de ser vividas. Gracias. Gracias.